...ciedro Yo te quiero decir que siga exclamando, sigo por antes Que un día puedo llevar ese hijo a esa hija Fue un sábado en la tarde Que me dirige hacia el templo Para aceptar a mi Cristo Porque yo ya estaba muerto Solo yo estuve en el mundo Sin tener ningún consuelo Solo mi madre querida Amaba a Dios en los cielos Solo mi madre querida Amaba a Dios en los cielos Que él puede adorar Ay, mira, señor, donde esté mi hijo, mi hija Ótala como un día tocaste mi alma Y yo quisiera hoy decirle Que mi madre está contenta Porque ya sus oraciones Han recibido respuestas Solo yo anduve en el mundo Sin tener ningún consuelo Solo mi madre querida Amaba a Dios en los cielos Solo mi madre querida Amaba a Dios Señor, bendita Señor bendito a vos, el amor El amor Señor bendito a vos, el amor Señor bendito a vos, el amor Y Dios quisiera hoy decirle Decirle que mi madre está contenta, porque que a sus oraciones han recibido respuestas. Y aquí me tiene mi hermano, contento en esta fiesta. Y aquí me tiene mi hermano, contento en esta fiesta. Oremos, Señor Jesús, Dios del cielo, Dios todopoderoso, yo te ruego Señor Jesucristo. Aquí hay madres que me han dicho que quieren que sus hijos se arrepientan. Te pido el favor, Señor, que estás cobrando poderosamente y responde a la oración. Montesipo, llorado, mi amor, Señor, llorando las nuevas de mi Salvador. Montesipo, llorado, mi amor, Señor, llorando las nuevas de mi Salvador. Todo aquel que crea, hoy salvo serás. Todo aquel que viene, te recibirás. A mi Jesucristo, a mi Salvador, nadie de su mano, nadie lo arrebatará. A mi Jesucristo, a mi Salvador, nadie de su mano, nadie lo arrebatará. Dios va a arrebatar a un pentecostal, bien arrepentido, convertido. ¡Nadie! ¡Nadie será por mayor! Él ha prometido que vamos al cielo, a todos sus hijos, será preparado. Él ha prometido que vamos al cielo, a todos sus hijos, será preparado. Toda aquel que creerá, hoy salvo serás. Toda aquel que viene, te recibirás. A mi Jesucristo, a mi Salvador, nadie de su mano, nadie de su mano, nadie de su mano, a todos sus hijos, será preparado. A mi Jesucristo, a mi Jesucristo, a mi Salvador, nadie de su mano, nadie lo arrebatará. A mi Jesucristo, a mi Jesucristo, a mi Jesucristo, a mi Salvador, nadie de su mano, nadie de su mano, nadie lo arrebatará. Cierrense de mi hermano, cierrense confiando en Dios, no responde. Voy a predicar la palabra del Señor. Yo quiero que le damos un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. Cierrense de la palabra, Juan 10, 9. Compártan ese versículo con los amigos. A ver, ¿quién tiene la Biblia o el celular? Juan 10, 9, habla de la puerta. ¿Ah? ¿Quién lo encontró a ver? Compártanle. Yo, ¿cómo dice él? Llealo. Oiga, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a hablar a las puertas de la salvación. Miren, lo que están a las puertas de la salvación. Voy a escuchar. Miren, no les voy a predicar tan largo, voy a predicar cortico. Lo que están a las puertas de la salvación. Están a uno la puerta ahí, para ser salvo. Quiero decirles que esta noche, ustedes dan a un paso, dan a la puerta. Amigos, dan a la puerta de la salvación. Amén. Es como cuando uno se mete a la discoteca, están a las puertas de la muerte. Ahí está el peligro. Amén. Está en la cantina, están a las puertas de la muerte. Pero no, vea, si aquí tuviéramos esta noche, toda esta noche, usted no ve muerte. Usted ve vida, ve alegría. Vea, yo como le digo, tuve ocho días con cantantes de toc-toc, música folclórica, música de cuerda, música ranchera. Ocho días. Y eso, martísima gente. Pero yo no veía una gota de sangre. Porque donde está Jesucristo, hay vida. Amén. Hay vida. Entonces, miren lo que es estar a las puertas de la salvación. Amén. Miren, escúcheme bien. Hubo un hombre que anduvo con Jesús. Estuvo con Jesús. Para donde él iba, él iba, para allá iba la campaña, ahí estaba. Miró los milagros que hacía Jesús. Le dijo al Señor, me vas a hacer un favor, me vas a servir de tesorero. Me vas a guardar la platica. Y ustedes lo conocen, bíblicamente, saben el nombre de él. ¿Cómo llamaba? Oigan. Camilo. ¿No saben el que andaba con Jesús y que le guardaba la plata? ¿Cómo llamaba? ¡Judas! ¡Judas! Llamaba a Judas y estaba con Jesús. Judas vio cuando levantó a Názaro. Ahí estaba. Judas vio, hermano, cuando levantó al hijo de la viuda de Náil. Judas vio cuando sanó los leprosos. Judas vio todo, todo, todos sus milagros. Lo vio. Y estuvo ahí a las puertas de la salvación. Pero un día se dejó tentar y lo entregó a Jesús por plata. Treinta piezas de plata. Le dijo, aquí están. Lo entrego, lo vendo por treinta piezas de plata. Dijo, y el que, al que yo lo besé, ese es. Inclusive yo, yo tengo una canción que la titulé de esa historia, la compuse, y la titulé Decepción. Y es duro que lo decepcionen, ¿cierto? ¿Usted cree que uno verse decepcionado por el que lo cuidó, lo ayudó y todo eso y que lo entregó? La decepcion. Y entonces, fue y lo entregó. Y cuando lo entregó, la conciencia comenzó a acusarle. Y dijo, yo la embarré, yo, ¿qué fue lo que hice? Entreguele a un inocente. Por favor, yo me arrepiento de esto. Pero fue a buscar la salvación donde no estaba. Fue a buscar la salvación a los hombres. Porque así hay muchos que andan buscando salvación en los hombres. Y les pagan, platica, para que los saquen del purgatorio después de muertos cuando ya no hay salvación. ¿O no es así? Bueno, predique, perdóname que yo predique, claro, pero es así. Pero juro, mi hijo de juez, dijo, vea, ¿saben que vengan para acá? Aquí están estas platas que me dieron. Les devuelvo esta plata porque la embarré. Yo entregué sangre inocente. ¿Saben que le dijo el hombre a nosotros que nos importa? Así dijeron. Entonces él no halló qué hacer, se desesperó. Si él hubiera corrido y le hubiera dicho, Señor Jesucristo, yo la embarré, perdóneme, estoy seguro. Que Jesús lo hubiera perdonado. Le hubiera perdonado porque Jesús, la debilidad que él tiene es perdonar. Él le gusta perdonar lo que sea. Puede ser el pecado que uno cometa y lo perdona. Él perdona. Dios. Él perdona. Y escúcheme bien. Entonces él dijeron, no, no importa, entonces él se desesperó y se angustió y estando a las puertas de la salvación, fue y buscó por allá una soga y la amarroco allá de un pármol y se ahorcó. Y eso terminó. Pero escúcheme otra. A Jesús cuando lo entregó Judas, lo llevaron al Calvario y allá lo crucificaron. Y al lado le colocaron un ladrón y al otro lado otro ladrón. Ahí estaban dos hombres a las puertas de la salvación. Dos hombres. Ahí estaban, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y Jesús estaba en el medio. Y uno de ellos comenzó a renegar con Jesús. Ahí. ¡Ey! No es que usted hablaba tanto. No es que usted decía que se levantaba el tercer día, que hacía tanta cosa, que el templo lo destruía y lo levantaba y tanta cosa. Tantos enfermos que sanó, tantos muertos que resucitó. Y ahora usted, ¿por qué no se baja de esa cruz y nos baja a nosotros? Que estamos aquí sufriendo. Pero el otro le dijo, mire lo que son dos personajes distintos de pensar. Le dijo, hombre, estate callado. Le dijo, ¿por qué no te callas? Que vos y yo, a la verdad, estamos pagando por lo que éramos. Ladrones. Malvados. Pero este que está aquí en el centro, al lado de nosotros, no ha hecho nada. Él es inocente. Ambos estaban a las puertas de la salvación. Ambos a la puerta de ser salvos. Porque, hermano, el hombre viene salvo o viene condenado. Pero no es que me voy a quedar en el centro, que aquí me vio, que es para el purgatorio, que no. Miren, una vez, una vez dijo una señora, mi papá no era tan malo. Mi papá no era tan malo. El señor lo debe tener a fuego lento, a fuego lento. Ay, Dios mío, juego lento, hermano. ¿Ese es a toda la candela o nada? ¿Seguro? ¿Usted va a decir que la Biblia habla de candela o no? ¿Claro? Miren, entonces el otro dijo, Señor, ya lo regañé a ese. Yo le voy a pedir un favor. ¿Qué quieres? Que se acuerde de mí cuando vengas en tu reino. Mira, cuando uno está a las puertas de la salvación, le está pidiendo al Salvador al que puede salvar. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo salvó, se salvó, se salvó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay momentos que la plata no sirve para nada. Para nada. La plata no sirve para nada, se lo aseguro. Yo viví ese problema. Por eso yo llegué al Señor. Tuve un problema, hermano, ya que la plata no me sirvió para nada. Para nada. Y el problema, no, que cuento, yo tengo plata. Vamos, papasto. Le vemos este enfermo, papasto. Familiar, alguien llegado a mí. ¿Sí? Le voy a decir quién. Yo casi no he dicho esto. Oiga, yo como, yo no sé por qué voy a mencionar el nombre. Pero fue mi esposa. Yo me casé con ella de 16 años. Y viví muy mal con ella. Y una enfermedad. Y dije, no, eso no importa. Con la plata arreglo todo porque yo sabía que era la plata antes de conocer a Cristo. Y por eso yo no decía que evangelio ni que nada, si es que la plata es lo más bonito. Y el Dios mío es este fierro viejo que cargo aquí, decía yo. Y ahí creía que eso y eso andaba con un sombrero y eso caminaba como, oh, creí, hermano. Porque uno se cree la última Coca-Cola, pues en la época de los 20, 22, ¿no? Eso se cree uno que, mejor dicho, que parece que no pisa en la tierra, anda como en el aire. Y eso andaba en unas motos. O sea, por ahí, hermano, ya. Una vez con un amigo, si algún día ustedes van a Mercaderes, pregúntele a Henry Dorado. Sastrería Dorado en Mercaderes. Él vende madera y en el mercado tiene Sastrería, variedad de Dorado, dice. Con ese hombre de Santa Lucia, Leiva, nos caímos como unas 10 veces en la moto, borracho. En las curvas, por allá subía yo. Después allá caíamos. En el tiempo de la bota texana, que el que se ponía a bota texana será porque la manejaba, amigo. Se me había caído hasta un tacón. Y así seguía bailando sin el tacón. Pero, hermanos, escuchen bien. La plata no sirve ya para nada. Yo fui a pasto, pagué los mejores médicos, pagué los psiquiatras, pagué psicólogos. Nada. Dijeron, vaya para el bordo. A otro médico por allá. Nada. Y el último me dijeron, aquí lo que toca hacer es vaya donde... Ya saben los que le mencionan a un brujito. Este sí se le sana. Este le sabe todo. Oiga, y como yo fui allá, y él me supo el nombre sin yo verse lo dicho, porque eso saben. Eso saben. Dijo, ah, usted es don Raúl Alvarado, ¿no? Y tiene este problema y este problema. Le dije, sí, señor. Dijo, yo le arreglo el problema. No hay... No hay nada que hacer, yo se lo arreglo. Dijo, hágale. Vale tanto. No importa. Le aumento. Le dije 20 mil pesos más. Te estoy hablando de 32 años más o menos. Es que 32 años atrás, 20 mil. Valían, hijo. Valían. Era plata. Y yo andaba como con 500 mil en el bolsillo. Eso me lo he dicho. Dije, hágale. Ya soy yo todo bravo ahí. Hágale. Me llevé a mi mamá. Allá. Oiga, y el hombre comenzó a hacer sonar unos anillos y prendió unas velas. Y dijo, listo, aquí ya le arreglo el problema. Y le muestro a la persona que le hizo el maleficio. Porque eso es sinvergüenza de una vez. ¡Qué maleficio! De una vez dije, ¡qué maleficio! Y hermano, se le entró por allá. Eso hizo lo que hizo. Y le decía, ¿qué será que pasa? ¿Qué pasará? Dice, no puedo. Volvió y salió y dijo, pero espere, yo voy a invocar los espíritus que yo conozco. Dijo, y eso me muestran qué es que pasa. Y fue y los invocó y salió. Cuando dijo, esa vieja es, dijo. Uy, cuidado, le dije, dijo, que es mi mamá. No me la trate así. Cuando, y qué es que pasa, dijo, ya no sé. Le dije, y dijo, ¿y qué es esa señora, dijo? Y ya no sé qué es el arillo único que sé, es que coge un libro negro y se va por ahí. Y es unas griterías, ¿qué hace? Le dije yo. Ah, espere, dijo. Y escúcheme en vierga. Cuando ese hombre se detuvo, dijo, ah, y ya sé de cuál religión es, dijo, son de esos pentecostales. Dijo, yo con eso no me meto, dijo. Póngale cuidado. Yo me quedé pensativo, hermano. Yo dije, vea pues, esta viejita que huele a humo, tiene enredado al brujo. ¡Gloria a Dios! Tiene enredado al brujo. ¡Aleluya! Lo único que ese hombre se metió por allá, en una, en una, en una estopa y me había envuelto en ese papel de azúcar que venía antes y envolvió y en unos trapos dos botellas de agua. Dijo, vea, pero no las haga ver de esa señora porque pierde el efecto. Y me arrancó los 140 mil pesos. Eso sí se los pasé. Porque él dijo, vea, con esta agua, ¡santo remedio! Y yo me ponía a ver las botellas de agua ahí envueltas en esos trapos y miraba a mi mamá. Y yo decía, pero mi mamá y el doctor, ¿no? Mi mamá y el doctor, piensa y piensa. Y de eso no le sirvió para nada. ¡Para nada! Yo desesperado, angustiado, no hallaba qué hacer. Hermano, en ese momento yo le dije a mi mamá, haga el favor y llame a ese, a ese que usted va por allá. Y ella dijo, el pastorcito, sí, a ese ya me lo le dije, orgulloso todavía. Y en un solo grito, mi esposa, hermano, en un solo grito. Y aquel hombre, yo lo sentí que llegó por allá y hizo una oración. Se calmó mi esposa, pero dentro de mí sentí que destriparon como algo ¡pum! Y salieron unas lágrimas de mis ojos. Yo mismo, yo era un hombre muy orgulloso, que me cogí y me pegué yo mismo y dije, no, Alvarado, tú no debes llorar, borracho no estás. ¿Por qué estás llorando, sano, bueno? Y yo, hermano, me puse a pensar, eso fue un jueves. Ese jueves tuve un sueño. Yo dije, bueno, este sueño. El viernes volví, tuve el mismo sueño, que Cristo me llamaba. Yo me vi enredado en problemas y me decía, yo te saco de ahí, yo te ayudo. El día sábado, a las nueve de la mañana, pensando, decía yo, yo, ¿qué hago? ¿qué hago? Pero más o menos a las diez y media, once de la mañana, me entré a la cocina de mi mamá, ya mi esposa calmada. Ya la plata se iba acabado. Le digo, mamá, ¿sabe qué? Hoy voy a ir al culto. Yo no me acuerdo, sino que por allá votaron los guineos, mi mamá. De contenta nos votó por allá y siguió aplaudiendo al Señor. Digo, gracias a Dios. Y me fui ese sábado. Al culto. Y cuando yo iba a entrar allá, era como que, no de entrés aquí, no de entrés. Pero hubo una fuerza que me hizo de entrar y me decía, atrás, hermano. Y cuando yo de entré, el pastor como que se asustó. Los hermanos abrieron los ojos. Porque yo al pastor lo había sacado corriendo de la casa. Y el día que venga acá, mejor dicho, lo mando para el cementerio. Y él te dijo, Dios, ¿a qué vendría este diablo acá, diría? Mi hermano, yo lo único que te digo, si el diablo sabe un poquito, Jesucristo sabe todo. Porque te lo digo, ese pastor comenzó a predicar como que si yo le hubiera contado mi vida. Y yo era un hombre orgulloso. Yo nunca le conté la vida a nadie. Yo le di a uno y de noche a otro. Y él comenzó a predicar y a predicar y a predicar. Y era que pasa, pasa palabra. Y estando ahí en la última banca, sin que nadie me invitara, estuve a las puertas de la salvación y no la desperdicié. Y ahí me levanté y me fui adelante, me arrodillé y le dije a Jesucristo, aquí está mi alma. Acobrarte de mí. Y te aseguro que Él se acobreró de mí. Nadie me creyó, ni el pastor, ni nadie. Pero Cristo me creyó y me dijo que me había levantado de los muertos para darme vida y vida en abundancia. Y cuando uno está a las puertas de la salvación, no deje pasar la oportunidad. Él lo llama a usted de una manera o de otra. Él lo busca a usted. Él les tiende la mano. Él hace lo imposible por salvarlo. Y llegó el momento en que yo comencé a leer la Biblia y me di cuenta. Vea, me di cuenta que esto era arrepentirse y bautizarse. El pastor se asustó cuando a los ocho días le pedí bautismo. A los ocho días. Pastor, quiero que me bauticen. ¿Que qué? Que me bauticen. ¿Usted está loco? No, bautíceme. No me quiso bautizar. Pasaron quince días. Pastor, bautíceme. No quiso bautizar. Tres semanas al mes. Por aquí me encontré uno de la Florida. ¿Qué lo miré? Que ha comprado una finca por acá abajo, no sé. ¿Onda? El Vallarta. Al mes. Cogí yo un pantalón y una camisa. No sé si se acuerdan de esos tiempos que salieron unas tulitas pequeñitas que uno le echaba ahí. Tula. Era un tubito así. Y uno le jalaba un cordoncito y se la echaba acá atrás. Con esto me voy, dije yo. Y me fui para la Florida. No sé si te decía que se va a acordar que a veces un niñito. Manuel Cruz Montenegro. Si lo mencionan allá, ¿no? Manuel Cruz Montenegro era así, ve, pequeñito. Y llegué yo. Y llegó el pastor. Oh, hermano, pastor, que era el bautista ya. Que no, que vea que se me arrepintió este joven, pero este joven está como loco y que quiere bautismo. Ya lo doctrinó. Yo no le he dado nada de doctrina. Dijo, yo no lo bautizo tampoco, dijo. Si este conoce, yo creo que Odulio Meléndez está en Odulio, que es Sánchez. Ese era diácono. Y ese era diácono que hasta el pastor lo mandaba, hermano. Ay, Dios mío, bendito, hermano. Cuando escuchó Odulio Sánchez, que se iba a hacer bautizar Raúl, ahí mismo dijo, no. Aquí bautizamos gente alentada, locos, no. Yo le dije, hombre, bautíceme, se encerraron por allá. Y oiga, lo que salga, van a decir, lo vamos a bautizar. Decidimos que no. No, era un charquito ahí en la misma iglesia que había. Ahí era un charquito, en tierra, no era ni en cemento, ahí era. Tiempo de la iglesia. Cuando salió, dijo que no. Le dije, venga, escúcheme aquí, mi pastor. Escúcheme, hermano Odulio. Y escúcheme usted, pastor, que me va a pisar. Manuel Cruz Montenegro. Escúcheme. Me paré ahí en el charco, ahí, ahí en Oriñito. Le dije, si ustedes no me bautizan, yo me tiro a ese charco. Pero de aquí no me voy sin bautismo. Porque yo quiero salvarme, yo no quiero perderte. Yo quiero ser salvo. Créame en que Cristo me transformó. Ellos me habían visto hacer las maldades por allá, por la Florida, por el cajeto, por todos esos lados. Ellos sabían. Se entraron otra vez. Cuando dijeron, veamos, decidí que lo vamos a bautizar, pero eso sí, portarase bien. Les dije, yo con ustedes no tengo ningún compromiso. El compromiso que yo lo hice, lo hice con Cristo Jesús. El día que me arrepentí. Y escúcheme bien, ese día me bautizaron. Y cuando me bautizaron, me dieron la oportunidad de testificar. Y ahí, cuando yo testificando, sentí un fuego, un calor que se apoderó de mí. Y ese día fui llego del Espíritu Santo. Y desde ese día, Cristo no me ha dejado. Desde ese día, Cristo me transformó. Desde ese día, todo se arregló. Mi hogar quedó destruido. Porque yo me entregó el Evangelio. Se me fueron encima todos los familiares. Me tocó irme de la casa. Me acompañaron una vez a un ayuno de cuatro días. Seis pastores. Que algunos están, otros han muerto. Me acompañaron en ese ayuno. Para ir a demandar un problema que teníamos. Me estaban atacando a mí. Y me fuimos para el juzgado. Ya después de los cuatro días de ayuno, nos fuimos caminando. Ya cuando ya faltaba como media cuadra para llegar al juzgado. De esas cosas que le habla Dios al oído. A la mente, a la mente le habla. Y yo escuché así como un sentir. Un sentir. Yo no sé cómo te explico. Tú sabes cómo uno tiene esos pensamientos que vienen de Dios. Y me dijo. Escoge. Lo que arregla el hombre es temporal. Y lo que arreglo yo es para toda la vida. Y los pastores iban caminando. Yo di cuello. Y me devolví. Me fui. Y dije. No voy a demandar a nadie. Esperaré en Jesús. Fueron seis meses. A los seis meses. Yo me fui. Mire. Después de estar enredado en tantos problemas con las drogas. La mafia y todo eso. Me fui a abrir unos huequitos. A sembrar café. Y yo estaba sembrando café abriendo sus huecos y hacía sus huecos bien antes y ponía el palito y llore y llore y llore y llore. Es que con un problema uno encima no haya que hacer. Como a las once de la mañana. Como a las once de la mañana. Ya dije. Yo me voy ya para la casa. No aguanto. Me fui. Cuando me fui y llegué a la casa. Me dijo. Va y vete para allá. A donde tu mami. Por allá. Y cuando yo fui para allá. Las cosas estaban solucionadas. Y hasta el día de hoy. Cristo arregló todo. La paz. El gozo. Y la felicidad que da Cristo. Está esta noche aquí. Y Él te está ofreciendo aquí la salvación. Yo quisiera que esta noche. Alguien. Pero escuche a alguien. Le diga Señor. Tengo este problema. Tengo esta dificultad. Que ya no puedo más. Porque Él dijo. Vengan a mí. Todos los que estén trabajados. Cargados. Que yo. Yo los haré descansar. Amén. Tú solo no puedes. Amén. Amén. Así es. Es como yo te digo. Échate un bulto de unas tres arrobas encima. Échalo. Aquí. O unas cuatro arrobas. Y te subes en una camioneta de esas con el bulto encima. ¿Será que vas bien? Va mal. Pero si coge el bulto. Y lo coge en la camioneta. Y se siente encima de él. Usted va a llegar lejos. Y así es que dice el Señor. Él llevó nuestras cargas. ¿O no dice así? El pecado es una carga que lo agobia y lo agobia y lo agobia. Y lo llega cada día a la muerte. Pero Cristo te ofrece vida. Que no sea cierta noche y uno que quiera la vida. Uno que diga yo tengo una esperanza. Que tú me vas a dar vida. Esa juventud que tú tienes. Te aseguro esa juventud. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. De esa edad me arrepentí yo. A esa edad. A esa edad vine y le dije Cristo aquí está mi vida. Y créeme. Que uno en esa edad. Piensa que nada va a pasar. Pero. Todo puede ser. Yo venía el. Venía el. El jueves. Sí el jueves de pasto. No el miércoles. No el jueves. Jueves venía de pasto. Y venía rulo queriendo llegar a. A Belén. Ahí en Buesaco. En el puente abajo. En el mayo. Ahí está un poco de gente. Estaban bomberos. Yo pasé de largo. Cuando ya llegué a la casa. Dos jóvenes se fueron allá abajo. Allá estaba. De ahí de Buesaco. Al Guanambú. De Guanambú. La vida es como una sombra. Si tú le entregaras la vida a Jesucristo hoy. Serías feliz. Y te aseguro que te llevarías. Algo grande para tu casa. Yo veo que aquí en esta iglesia. Es en esta congregación. Hay más mujeres que hombres. Y el pastor me lo dijo. ¿Y saben por qué? Porque la mujer fue la primera. Que dio a Jesús resucitado. ¿Cómo llamaba? ¿Cómo llamaba? La mujer que fue a la tumba para ver a Jesús. María Magdalena. Amén. Que Cristo la había perdonado. Estaba agradecida. Y se fue a buscar a Jesús para allá verlo. Pero cuando se asomó la tumba no había nadie. Resucitó. Resucitó. Y se vino aquí. Y él resucitó. Y está resucitada. Y está para salvar. Acéptalo. Llévate a Jesús hoy. No te pongas a pensar que tengo esto o esto. Mira, cuando yo me arrepentí tenía Perú. Hablémoslo así. Un más de dos volquetadas de pecados. Los tenía. Problemas hasta aquí. Pero dije, Señor, aquí se nos entregó todos estos problemas. Lléveselos usted. Uy, hermano, a la vuelta de un mes los arregló todos. Todos. Me perdonó. Tú eres de allá abajo. Llévate a Jesús de aquí, de Marsella. Acepte a Cristo. Llévelo. No se detenga ella, su esposa, su compañera, la que está ahí, su hija. Sí, es hija suya. No. No tienen hijos. Pero viven junticos. Mira, yo estuve en una iglesia en Quirós. Y miré a un hermano joven aplaudiendo. Contento. Aplaudía, feliz. Y al lado, una muchacha. Le digo yo, ¿y usted qué? Dijo, no, yo estoy arrepentido. Dijo, pastor, ya. Ya me bauticé, dijo. ¿Y la qué tal? Mi esposa, dijo. Yo dije, mujer, Dios mío. ¿Qué es que estás pensando? ¿Qué quieres que este hombre se vuelva para el mundo? Que te estabas contenta cuando él llegaba borracho. Dijo, no, no, no. Y entonces, ¿por qué no lo ayudas? Dijo, cierto, no. Y pasó al frente. Gloria a Dios. Y se pasó acá y dijo, no. Y ahora el pastor me dice, no. Y esa mujer está pidiendo bautismo. Porque eso es, mira, la felicidad se encuentra, es en Cristo. No la encuentran en otro lado. Yo, yo, yo no sé si por acá hay, pero yo me acuerdo que cuando a los niñitos que le colocaban una sabache aquí, un cosito que le amarraban unas pepitas rojitas y un cachito ahí, que para librarlos del mal viento que para... Ay, Dios mío, bendito, hermano. Vea, yo, cuando yo me arrepentí, tenía una niña. Peñita. Y a toda hora la llevándola. Donde una señora, para que es que la llame, vení, vení. Pues la llamaba y que la chupaba. Con tabaco y que le quitaba el espanto. Y era cada ocho ya, y la niña espantada. Cuando me arrepentí, yo le dije a mi esposa, pues yo voy a orar porque lo que yo recibí es grande y ni más. Y le dije, va a ir a por allá. Mi esposa le asustó como ella, no se quería arrepentir. Y ya se arrepentió como al año y picó. Y cogí, y lloré por la niña y ni más. Porque, hermano, un cristiano tiene poder. Viene del cielo. Yo sí quisiera decirles, vengan a Cristo. Voy a cantar otra cancioncita. A ver, ¿dónde está ese? Yo sé que se va a arrepentir alguien aquí. Amén. Alguien va a aceptar a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Voy a contarle la historia. Y aunque sea un poco frío, me dejo un gran testimonio que contar lo merecía. A mis hermanos queridos y a toda la paz de mí. Quiero decirle al Señor que me dé sabiduría para no meter el pie con mala palabra. Tengo un hermano mío que llora de noche y día por haberse descarriado y perder lo que decía. Antes de conocer a Cristo, si desayunaba, no comía. Como le gustaba el trago y el bazuco, trabajo no conseguía. Cuando no estaba en la cárcel, estaba en la enfermería o escondido el pobrecito porque la ley lo seguía. Pero toda la gente sufre también le llega a su día. De pronto era como un hermano de Marsella. Que un buen testimonio tenía. Que ella no... Ay, que por eso no volvería. Que es moprenda y primicia de fina que no entendía. Mejor dicho, me descarrió y de trase fue maría. Del Señor nadie se burla. menos por la cañería entre más alta hacia la palma más fatal en la caída al olvidarse de Dios de pronto da con un hermano de Marsella que buen testimonio tenía oiga hermano se me olvida esa canción no sé por qué y yo me he cantado de pronto da con un hermano y nadie se la sabe que me ayude de pronto da con un hermano que buen testimonio tenía y el que se me olvida Dios mío bendito hermano algo está pasando que era el canti, la canti, la canti y nada pero hoy no la autoramente se me olvida lo único que dice me voy para una campaña que unos hermanos hacían y como hermano de Dios la promesa recibía había pasado algún tiempo y buen testimonio tenía los hermanos en la iglesia los amigos lo querían pues fue regla del hogar porque la edad ya tenía fue bueno que viva solo Dios mío lo enseñaría el Señor le contestó lo que su hijo le pedió y le dio una linda morena que por nombre era María una joven de la iglesia a quien todos la querían al año le nació un niño a él lo que más quería y doce meses después una niña le nacía era tanto el ganado que en el acto no cabía y como al hijo de Isaac el Señor los bendecía como todo hijo de Dios la tentación le vendría que ya no tienen amor que por eso no volvería que diez no ofrenda y primicia doctrina que no entendía mejor dicho se descarrió y detrás se fue María del Señor nadie se burla menos por la cañería entre más alta sea la palma más fatal es la caída al olvidarse de Dios aquel que lo profecía le robaron los caballos las cajitas se morían y para el polvo de malos se robaron a María empezó a tener más confianza con el cual él compartía las burlas al evangelio cuando la guardián le escogía le dijeron en el banco que la deuda se subía paga la cuenta que debe o en la cárcel que podía el banquero enfurecido esto se lo repetía ayer tenía tremenda finca hoy nada tenía pensó arreglar el hogar y se fue en busca de María pero que vergüenza hermanos tres hijos de otro tenía la noticia le cayó como balde de agua fría pero tuvo que aguantarse que otro camino seguía si de todas las mujeres esa la pertenecía otra vez volvió a la iglesia diciendo que reconocía que la soberbia del hombre nada bueno conseguía mire lo que le pasa si es cambiado a ver gloria a Dios vamos a cantar esta canción que titula amigo la he escuchado esta canción la he escuchado bueno esta canción hermanos la conseguí por allá en una cafetera yo sé que hoy es un amigo de San Cristo ¿Usted? ¿No quiere aceptarlo? ¿Eres su esposo? ¿Quién es a Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Quién le interrúe? Amigos, yo quisiera que escuches mi consejo Te ruego, ten paciencia y escucha por favor No quiero que te pierdas, pues muchos se han perdido Hoy puestos en olvido, enfrentan tu dolor No quiero que te pierdas, pues muchos se han perdido Hoy puestos en olvido, expresan tu dolor Él te ama, es la pena dejar, nada bueno dejar Si rejoges a Jesús, vas a decir la paz Él te puede transformar hoy mismo Yo sé que tú quieres buscarme a Dios Y Él te puede ayudar hoy No pienses que eres bueno, que a Dios no necesita Pues sólo Jesucristo te puede perder Porque sólo en su nombre hay perdón de pecado Acedra a Jesucristo, tendrás felicidad Porque sólo en su nombre hay perdón de pecado Acedra a Jesucristo, tendrás felicidad No tenga ni ese amigo que tiene mucho tiempo No tenga ni ese amigo que tiene mucho tiempo Si rechazas a Jesucristo, si rechazas a Jesucristo En la autor de la vida, su alma será perdida Y un día lamentará Vamos a orar por este joven Alguien quiere, algún amigo quiere una oración más Un amigo que venga para orar por él Venga que en una oración Dios puede orar Vea que viene esta mujer Vea otra amiga Vea, escuchen bien En donde estuvo el hermano allá El hermano yo allí de pastor Un amigo Escuchen bien Un amigo Dio todos los viáticos Para que yo fuera a ese lugar Y llegué Y así mismo es el coliseo Así mismo Como este Y yo llegué a las nueve y media Más o menos Y decían No, no, no a venir No a venir Cuando de repente Dijeron Llegó Cuando llegó Dios le está Ahí está Dijeron Cuando yo me fui donde él Y dijo él Yo sí quería que me esté ven Está apareciendo un trabajo Y gracias Don Raúl Yo no sigo bien Por venir Y yo llegué Y le Le dediqué una canción Le dije ¿Te quieres arrepentir? Dijo él No dijo ni sí ni no Le dijo a la esposa Que estaba allá al lado Una mujer muy elegante Le dijo Mi amor ¿Nos arrepentimos? Dijo ella No, no, no No, no De acá De usted solo No, solo no Entonces Había una jovencita Ahí al lado Le dijo Mija Acompáñenme usted Dijo ella No, mi hijito Le dijo Yo estoy muy joven No quiso Entonces Él se rodilló Dijo Pastor Ores Por mí No para arrepentirme Pero yo quiero Tú ya estoy arrepentirme ¿Tú sabes De pastora En el centro? Yo Galo 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 Sí No te acordabas Galo Y cuando Yo estuve así A los ocho días Me llamó El hermano Dijo Hermano Raúl Mataron a Galo Y ahí acabó Y ahí acabó la vida Hombre que tenía plata Tenía carros Y ahí acabó la vida Pero hoy vamos a orar por ellos Oye yo les quiero decir una cosa Escúcheme bien Bien clarito En la Biblia encuentro que Jesús salva Y sana Y sana Amén ¿Cierto que así? Pero muchas veces queremos que Él nos sale Y que no nos salve Y que no nos salve Vamos a orar que Dios salve y salve Hay alguien más por aquí Venga otro amigo Venga otro amigo No les dé pena que yo no sé que Cristo va a hacer algo aquí Vean vengan No les dé pena Vengan Vamos a orar por ustedes Vamos a orar por ustedes Amigos Que Él rompa esas cadenas Vean Bútenle Cristo que no te Cristo no va Vean 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 todos los jóvenes Vamos a orar por él Vean Vean toda esta gente Cristo salva y salve Vean ¿Qué tal esto? Se refieren Voy a orar por usted Yo no sé lo que voy a decir Será una locura Pero a usted no le gustaría Que acá en Marseña Tuviera una congregación Que allá en otros años Hay unos 80 100 Y acá hay otros 80 Claro Y para Dios no hay nada imposible Aquí casi hay una congregación A la iglesia Vamos a orar por ustedes Vamos a orar Pastores Vamos a orar Vean toda esta gente Y escuchen que vamos a orar por ustedes Y si ahora que estemos orando De pronto Ustedes sienten Sienten acá De quedarse con el servicio Alguno Que digan Pastor Yo más bien quiero arrepentirme hoy Levantan la mano Y se quedan con él Y si no Que yo les de otra oportunidad Señor Jesús Dios del cielo Dios todo poderoso Cristo amado Yo en esta hora Te ruego Te pido el favor Que bendigas Que ayude Dios mío Yo invito a estas personas Que un día se repientan Se conviertan Se salven Porque Dios del cielo Que Dios no se pierda Dios mío Que Dios no se pierda Sus almas Tienen un precio Que tú pagaste En la cruz del Calvario Obra grandemente Ayúdate Porque tú eres bueno Tú eres bueno Tú eres bueno En el nombre de Jesucristo Hay poder Y hay autoridad Señor Ayúdanos Caladilla Para servirte mejor Señor Danos Señor Vida Danos paz Danos felicidad Y en el nombre De Jesucristo Queremos Que tú Obres grandemente Señor del cielo Obra grandemente Dios mío Bendito En el nombre Del Señor Hay poder Aleluya Él es bueno Él es bueno Él es bueno Si uno de ustedes Él es cercana Con Él Sería mejor Amiga Yo te indico Que venga No ya Cristo Amar con el pecado Que acepta Mi Señor La vida Que en tu tierra Ya no tiene sentido En el pecado Te acabas Más y más La vida Que en tu tierra Ya no tiene sentido Te vuelve En el pecado Te acabas Más y más También en algún tiempo Andú Y yo Perdido Acude Y vagando En la droga Cielo Hasta que Jesucristo Vendió Su planta Amado Enredó Su nombre Y me dio La salvación De la reina Ni siquiera Con Cristo Dice El que quiere Repetirse ¿Alguien más? ¿Alguien más Que va a encontrar A la iglesia Cristo? ¿Alguien más Que se abolir Y en punto Con esta mujer? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y yo ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Alguien más! También en este mundo Si Dios no va a dar nada Solamente con Cristo Tenemos salvación Te invito ahora mismo Que rejas a la iglesia Que acepten a mi Cristo Como tu salvador Te invito ahora mismo Que rejas a la iglesia Dios mío Que acepten a mi Cristo Como tu salvador ¿Por qué no acompañas a tu esposa también? O sea, a lo dígase Dígale Y tú Aunque chumabas Hacerte lo dígase Arrepiéntase Dime que te ha dado el mundo nada ¿Ah? Él puede, él puede Yo sé que el bendecito de esta mujer Él es bueno De verdad no deben pasar esta oportunidad Señorita Voy bien a Cristo Voy bien a Cristo Dígase a Jesús Yo quiero venga a orar por ustedes Uno más, uno más esta noche Mire yo por una persona como ruido Como lo he rogado Como lo he rogado Yo me he rogado Para que la gente se convierta Para que la gente se convierta Te maquines tratando de esta niña La última semana conmigo Siga para adelante Que la distinguen a él Y ayúdenla Que Cristo tomará sus cargas ahora Amén Amén Vamos a conectar una ofrendita ¿Vale? ¿Sí? ¿Nos regalan una ofrenda? Amén Mire que nosotros andamos Desde el miércoles Jueves Y yo creo que Si acaso ya unos 150 para gasolina No verdad Vean ¿Quiere colectar una ofrenda hermano? Amén ¿Y usted también quiere aceptar a Cristo o qué? Hermano ¿Quiere aceptar a Cristo ya también? ¿Ah? Venga Bueno Venga vamos ¿Se quiere arrepentir? ¿Se va a reconciliar? Mejor ¿Se va a reconciliar así? Porque se la llevaba en mi uña A rodillas Vamos a orar por el niño De la hermana Venga vamos a orar por su niño Yo le dije Jesucristo salva Y sana Amén Salva Y sana Veanlo Sanalo de cáncer Lo bauticé Lo bauticé en el nombre de Jesús Y Cristo lo sanó de cáncer Lo bauticé pareciendo a la mato No verdad Y yo de que cáncer lo va agotando Y agotando Y agotando Y agotando Y agotando Y va a ir Bendito Bendito mi Dios del cielo Yo te ruego Señor Jesús Que sea usted Obrado poderosamente Ayuda cada día Dios mío Bendito Esta iglesia aquí Aquí está esta mujer Clamando por su hijo Su enfermedad Aquí está la hermana No sabemos que tiene el niño Pero tú sabes Sánale En el nombre de Jesús Hay poder Y hay autoridad Ayuda y bendicia Mi hermana Que vuelve al Señor Jesucristo Porque tú eres bueno Tú eres bueno Manseña de Cristo Amén Colecta la ofrendita hermanos Y mientras colecta la ofrenda Yo me canto otra cancioncita Por aquí A ver si me decían Que no iba a cantar Y yo les canto Les dije Tranquilo Gloria a Dios Canto Gloria al nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos con las palmas Ey, 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 ey En mi dolor Os va Señor Os va Señor En oración En mi dolor Os va Señor Os va Señor En oración Yo le cantaré Yo le cantaré Yo le cantaré En mi dolor Canto Cantaré a Jehová Con todo mi amor Me bendeciré Su nombre al Señor Cantaré a Jehová Con todo mi amor Me bendeciré Su nombre al Señor Porque la he hecho Cantaré a Jehová Cantaré a Jehová En mi vida mismo Lo ha hecho mi Señor Porque la he hecho Cantaré a Jehová En mi vida mismo Lo ha hecho mi Señor Lo ha hecho mi Señor Gracias Señor Para la vida Aleluya 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 ¡A la mano, eh! Y Salvador pronto volverá, pronto volverá y volverá por mí. Y Salvador pronto volverá, pronto volverá y volverá por mí. Él lo ha prometido, que vendrá por mí, Él lo ha prometido, que vendrá por mí. Canta de Jehová, con todo mi amor, en el que sigue su nombre al Señor. Canta de Jehová, con todo mi amor, en el que sigue su nombre al Señor. Porque Él ha hecho grandes maridas, en mi vida mismo lo ha hecho mi Señor. Porque Él ha hecho grandes maridas, en mi vida mismo lo ha hecho mi Señor. Lo ha hecho mi Señor. Amén. 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 Bueno hermanitos, gracias al Señor, ha sido un regalo al fin. Amén. Amén. Este evento, amén. Amén. Gracias que Él nos ha dado la vida. Mañana nos tocan las boleras. Amén. dos muertos allá o un solo largo dos bueno listo marito Javier terminemos aquí démosle gloria a Dios hermanos no se vayan vamos a hablar para que Dios guarde a todos los que ya van de regreso a sus hogares estamos profundamente agradecidos con nuestros ministros, nuestros pastores que han leído hoy a compartirnos estas bellas melodías cristianas este mensaje y bueno seguimos dándole martillazos a la roca el que lo entendió lo entendió llegará el momento que esa roca va a quebrantarse desmenuzarse y hermanos vamos a tener que ver la gloria del Señor vamos a orar en este momento hermano Pedro Dios le bendiga la hermana estora Dios le bendiga también por acompañarnos Rita cada uno de los hermanos que han estado con nosotros que han tenido la intervención hermano Adriana por el hermano también que acompaña el hermano Pedro el hermano San Pedro Dios le bendiga los hermanos que han estado muy luisositos darme bien cuando Dios le bendiga me alegra enormemente el verte aquí y yo sé que Dios te va a ayudar para adelante con el Señor vamos a orar para que Dios nos guarde a todos así como mañana los hermanos tienen su salida para colera mañana tenemos la preciosa escuela dominical así que todos invitados 10 de la mañana pero vamos a dar gracias al Señor y vamos a estar esperando a nuestros amigos a los que Dios les ayude amén oremos al Señor así que vamos a despedir en el nombre del Señor Jesús Padre bondadoso en tu nombre Señor Jesús te damos gracias por este maravilloso programa Señor que has permitido delizar Señor has colocado en ti en nuestros pastores Señor gracias por ese liderazgo que ellos están enreciendo por esa disposición que tienen Señor ya una semana han venido Señor en diferentes lugares su esfuerzo y sentir en su corazón hoy Señor están en este lugar de Marsella Señor dándole todo porque tú hiciste por nosotros y estamos profundamente agradecidos al verte sigues tocando vida Señor muchos amigos en esta noche Señor han una experiencia maravillosa en su corazón y también la iglesia Señor está siendo benificada ahora te pedimos guarda Señor a tu pueblo guarda nuestro hermano Raúl nuestro hermano Pedro nuestro hermano Joán Señor Jesucristo cada uno de los cantantes Señor guarda de regreso a sus hogares la iglesia Señor que va a sus diferentes lugares de origen nuestros amigos Señor Jesucristo bendice Señor en gran manera la comunidad de Las Palmas la comunidad de Marsella la comunidad de Rosario Señor para que todos juntos unánime sigamos glorificando y exaltando ese nombre que es sobre todo nombre ¿por qué no damos aplauso fuerte a Jesús y a Nazaret? a aquel que se merece todo el reconocimiento a él solamente a él esta iglesia esta iglesia no indica nada a su nombre porque él vive para siempre por los siglos de los siglos amén amén la paz de Cristo para todos mis amados hermanos y amigos muchas gracias por el tiempo prestado despídense su compañero que tiene de al lado y con la ayuda del Señor mañana nos vemos 10 de la mañana allá en el Rosario para que celebremos la preciosa escuela dominicana gracias 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 gracias